Vamos a saludar a Facundo Pellistri, una de las grandes revelaciones que tuvo esta ventana. Facundo, un abrazo enorme, felicitaciones por el triunfo y también por la actuación, básicamente en el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que estoy muy contento, un orgullo haber podido jugar y bueno, y más de local con toda la gente de Uruguay. Bueno, voy al partido de hoy, más allá de tu debut, el primer día que causó una gran sensación y una gran sorpresa por parte del entrenador, de colocarte como titular, porque prácticamente no estabas en el imaginario ni del hincha común, ni de la prensa, pero sí de las lonas para adentro, el entrenador te dio la confianza. Pero contame hoy, ¿cómo fue salir al Estadio Centenario, subir esa escalera del túnel local y encontrarte con todo un estadio que iba a apoyar a la selección uruguaya? Sí, la verdad que muy contento. Bueno, yo hablé con Diego, él me pidió a mí características, él vio en mí velocidad y encare por afuera, que fue un poco más o menos lo que me pidió a mí, que esté tranquilo y que vaya para adelante. Y nada, una vez que avanzás, además no había visto el Centenario nuevo, cómo quedó, está increíble por dentro, por fuera, y la verdad que salir a la cancha y cantar el himno con toda la gente de Uruguay y además con mi familia en la tribuna fue algo soñado. Facundo, ¿qué recordás de esa primera charla, de ese primer contacto con el entrenador Diego Alonso, que me imagino no te lo vas a olvidar, pero más allá de lo que hablabas recién, de estos pedidos puntuales, ¿qué fue lo que más te llegó, lo que más te logró transmitir el entrenador? Sí, la verdad que como dije anteriormente, yo estoy muy agradecido con él, desde el día que llegué se me acercó y me pidió un poco de lo que él veía en mí, características, velocidad, encare por fuera, y no me pidió otra cosa que eso, me dijo que esté tranquilo, que haga lo que yo sé y bueno, traté de dar lo mejor para el equipo y por suerte hoy pudimos ganar y hay que seguir por este camino. Facundo, hablabas del estado del piso del estadio, entre otras cosas, lo dejaste muy mal, porque hiciste todo un surco por derecha, debe haber quedado agrietado el cepo del centenario. Te pregunto en el gol, sobre todo en la asistencia para el paseo de la de Arrascaeta, ¿cuándo decidiste encarar dejar cuatro venezolanos por el camino? Si alguien se te ofreció como falsa pared, es tan rápida la jugada que nosotros tampoco la podemos transcribir. ¿Por qué te decidiste a esos 20 metros de explosión para generar lo que generaste? Bueno, sí, yo estaba abierto, me acuerdo que Godín sale para adelante, se la da a Fede, creo a Fede Valverde que me la abre a mí y sigue corriendo Godín. Él bromeaba, como no se la di larga y que seguí yo, pero bueno, una vez que él empezó a correr, me empecé a meter para adentro y empecé a ver los huecos y me fui metiendo y la jugada se fue dando y bueno, traté de ir hasta el fondo y buscar a un compañero que por suerte Giorgian pudo ir para atrás y se la pude dar para que da el gol. Facundo, ¿cómo estás? Felicitaciones por este estreno increíble que tuviste en esta doble fecha. Quería preguntarte, ya que hablabas de las indicaciones que te había dado el técnico, ahora también mencionabas a Godín, ¿cuáles fueron los comentarios, indicaciones, consejos, llamémosle, de los referentes que tiene esta selección uruguaya? Diego Godín, bueno, me imagino para vos jugar en ofensiva con delanteros como Suárez, Cavani, ¿hubo palabras especiales, hubo consejos, hubo ahí algún trabajo de los referentes? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que desde que llegué, el grupo es un grupo bárbaro, es un grupo muy lindo, muy unido y siempre me trataron de la mejor manera, que eso siempre ayuda cuando uno llega a algo todo nuevo. Y sí, adentro de la cancha siempre se habla con Luis, hablo con Eddy, pequeños detalles de jugadas, de que si se la dan a él yo le pico, muchas formas y nos vamos entendiendo bien, por suerte, y bueno, el equipo está bien y se ve con esa actitud y con esas ganas que hay que seguir así. Facundo, habías mostrado ya aspectos muy interesantes de esa característica que vos tenés el otro día en Asunción, pero hoy no solamente lo hiciste bien, sino que culminaste bien, que creo que eso es un detalle fundamental en algunos aspectos que seguramente vos te proponés. ¿Sentís que eso justamente fue lo que mejoraste hoy, la culminación y obviamente el entendimiento con los delanteros? Sí, obviamente que cada partido es distinto, cada partido es único, a veces se ven mejores los espacios, a veces no, el rival juega, y hay muchos factores que influyen, pero hoy me sentí bien, me sentí cómodo, me sentí, traté de dar la amplitud esa que pedía Diego y bueno, y en la jugada traté de tomarme ese tiempo extra para buscar a un compañero, como dije anteriormente, y por suerte Giorgian pudo hacer ese golazo. ¿Cómo va primero Facu? Felicitaciones. En la jugada del penal, la peleás vos, no da pelota por perdida, creo que no te acompaña nadie y por eso decidís meterte para adentro. Bueno, un poco fue así, parte también de lo que pide Diego, que él pide que no importa el tiempo que vayamos, siempre hay que seguir presionando y mostrando que estamos en cancha y que queremos más, y bueno, fui a presionar, la recupero y una vez que avanzo busqué a ver si había alguien por el medio, no vi a nadie, y bueno, y dije, me la juego y fui por afuera, y cuando voy a tirar el centro, el defensa como que se me cae arriba y no me deja tirar el centro y por suerte el VAR después lo chequeó y cobró penal. Facundo, hoy en la transmisión hablábamos de la batería de los jugadores, la realidad es que hicieron un desgaste tremendo en los primeros 45 minutos. ¿Con qué cantidad de batería saliste? ¿Ya estabas casi fundido o sentís que todavía tenías un poco más como para darle al equipo? Bueno, un poco va de las emociones, un jugador cuando el partido estaba tan lindo sacás un poco extra de lo que tenés. Yo salí un poquito molesto del tobillo por una jugada que le bajo en el primer tiempo a Eddy, que le pega de volea, que cuando caigo se me dobla el tobillo y me quedo doliendo un poco, pero sí, por el ritmo que metemos y por la intensidad que hacemos te vas desgastando y bueno, esa es la intensidad que pide Diego y hay que ir al máximo y una vez que no se pueda más pedir cambio, que hay compañeros de altísimo nivel. Facu, ¿quién te vino a ver hoy en la platea? ¿Quién tenías? Todo, de todo tipo, primos, padres, madres, de todo tipo, por suerte toda la familia estaba y la verdad que es uno de los detalles que dije al principio que es uno de los momentos más emocionantes tanto para mí como para mi familia por todo, porque estaban todos en cancha, ganamos, pude jugar bien y bueno, se redondió todo perfecto y me pone muy contento. Bueno, ya sos jugador de la mayor, es solo el comienzo, ahora está en vos seguir para adelante. Te mandamos un abrazo gigante, Facu, vamos con todo. Bueno, muchísimas gracias a todos y les mando un abrazo grande. Facundo Pellistri, la gran revelación de los 180 minutos.